¿Cómo va a seguir esto a partir de ahora? Bueno, los profesores estuvieron cerrando notas, viendo dónde iban a estar los coloquios, exámenes, etc. Bueno, esto se decidió tras una reunión que tuvieron el viernes en el Ministerio, ¿no? Contanos un poquito cómo se dio todo. Exactamente, hubo una reunión, digamos, una asamblea con padres, estudiantes, medios de comunicación, y bueno, los profesores comunicaron lo que se habló en Córdoba con el Secretario de Finanzas, Nicolás Carabajal, y bueno, nos dieron los contratos firmados, que eso nosotros queríamos, estamos esperando, porque hace dos años que estábamos esperando eso, así que bueno, por ahora están cumpliendo su palabra, así que la verdad que nunca creíamos que íbamos a llegar hasta tanto, y bueno, estamos muy contentos con los resultados. ¿Vinieron que ya vinieron a hacer la obra, no de obreros directamente? Exactamente, exactamente, en asamblea se habló que iban a venir obreros a cortar el pasto, desmalezar, porque iban a ver sobre el suelo primero, así que nos estuvieron comentando a todos los chicos de cómo iban a empezar todos, así que vamos, estamos yendo bien. Se decidió, bueno, clausurar el edificio, ¿no? Y que ustedes continúen lo que falta por terminar las clases en otros lugares. Exactamente, el municipio nos ofreció dos lugares, pero no están confirmados. Y como ese edificio va a estar cerrado dos años, nos ofreció dos lugares, pero todavía tampoco está confirmado, pero sí lo único que sabemos es que se va a dividir en dos partes, porque no hay un edificio que estén 620 alumnos, así que va a estar ciclo orientado por un lado y ciclo básico por el otro. ¿Están conformes con esto? La verdad que sí, porque esto lo estamos esperando ya hace mucho tiempo, así que tenemos un poco de esperanza. ¿Se iniciaría la obra entonces, en breve? Exactamente, ahora ya están iniciando, así que nosotros tenemos anotado cómo están empezando y cómo van a ir estos 14 meses. ¿Están contentos? La verdad que sí, que estamos muy contentos de los resultados, así que igual los padres van a estar, tienen una comisión y van a estar siguiendo todo el proceso.